ellas cocinan deliciosos platillos con el corazón Silvana y sus pinches hermanas bienvenidos a un episodio más de Silvana y sus pinches hermanas este es un episodio dedicado especialmente para mi mamá por el 10 de mayo pues también para todas las mamás en su día por eso es que nos venimos al rancho porque como mi mamá le encanta la naturaleza entonces este episodio va a ser muy ella o sea como muy este especialmente para ella no porque como a ella le encanta la naturaleza hoy nos venimos al rancho para inspirarnos más es como alemán para los que no saben mi mamá es muy de naturaleza a ella le encanta el campo por eso es de que no le gusta venir y les vamos a platicar cómo fue que nosotras bueno cuando nosotros nos venimos del rancho la miramos después de bueno yo la miré después de 12 años 12 tú crees no tú no tanto no tenía como 3, 4 no tenía mucho las que teníamos más tiempo era este Francis y Juanita Francis cuánto tiempo tenía que no mirabas a mi mamá como 16, no 17 años bueno lo que pasa es que Juanita ella fue la primera que se vino entonces como ustedes saben que nosotros nos salimos de nuestras casas como cuando estábamos pues jóvenes si no nos estábamos jóvenes este que nos vinimos para los yunaristates para el norte pues y ya nada del rancho entonces Juanita cuánto tiempo tardaste tú que no mirabas a mi mamá como a los 19 por ahí o sea que después de 19 años vamos a contarles cómo fue el momento cuando el reencuentro el reencuentro después de 19 años este reencuentro y este y Francis después de 17 yo después de 12 años y Javier después de cuántos años la miró también como 16 como 16 16 años ¿verdad? tú como 20 ¿verdad Juanita? sí en el 2001 en el 2017 sí como 20 como 20 años ¿cuántos años tiene que llegó? que mi mamá tiene ya va a tener 5 años porque fue después de que me casó sí porque Robert estaba chiquito no alcanzó a llegar a la bodaya entonces yo tenía como 2 años que no la miraba ah tú no cuentas entonces nosotras sí la decepción la traición amigo no porque nosotros Juanita sí ya tenía 20 años que no miraba imagínate 20 años de no ver a tu mamá ingrifado entonces es como para nosotros fue muy bonito imagínense la chilladera ¿por qué somos tan chillonas nosotros? somos sentimentales somos muy sentimentales si hay gente que es muy así como muy dura que no chilla nosotros sí lloramos de emoción de nostalgia de tristeza y aparte porque y aparte porque sabemos el sacrificio que hizo mi mamá al venir porque miren ella es de las señoras de las de antes que a ella no le gustaba nada salir a la ciudad o sea ella es de las que ella es de las que iba a la ciudad uy cada muerte de un burro porque pues nosotros vivíamos en un ranchito donde es terracería donde no este no es tan fácil pues que uno vaya como al a la ciudad entonces nosotros la convencimos que sacara su visa no me acuerdo como le batallamos ¿se acuerdan? no y ahorita voy a quemar aquí mis hermanas porque todos tiraron la toalla todos tiraron la toalla y ya todos no pues ya no se pudo no yo no te dije eso nadie dijo eso no pero pero ustedes como que no le echaban ganas sí pero es que sabíamos que tú ibas a ser ah baby entonces me acuerdo que que este sí me acuerdo que que como que dicen no pues que no se podía porque mi mamá tardó como dos años para que pudiera sacar su pasaporte es porque ella tenía papeles mal no lo que pasa es que y el proceso tardó más tiempo mi mamá sus papás nunca la registraron cuando nació o sea nunca nunca le sacaron su acta de nacimiento entonces cuando cuando mi mamá fue a transmitir su pasaporte le dijeron que ella no existía en el registro y le pedían muchísimos papeles para que le pudieran dar el pasaporte le pedían este el acta de sus papás si no estaba registrada mi mamá ¿creen que iban a estar registrados sus papás? no pues no entonces le pedían el acta de difusión y pues en los ranchos no se usa eso querían el acta de difusión hasta de los hermanos que habían muerto ¿no? sí o sea era una cosa de los hermanos de mamá y mi mamá nada más mi mamá tiene muchos medios hermanos pero tenía nada más un hermano hermano de papá y mamá pero también ya había fallecido entonces tuvimos que sacar el acta de defunción de él de él tratar de sacarla de mis abuelos y este y nos hicieron que sacaran las 10 actas de nacimiento de nosotros para que comprobaran que si era ella todavía fue al municipio a que le dieran una carta del presidente o del notario no sé qué que dijera que la señora Adelia había ya llevaba años viviendo en Colonia Guerrero o sea que teníamos que lo que pasa es que hay muchas personas que vienen de otros países y llegan a México y se hacen pasar por mexicanos entonces por eso es de que estaba tan difícil que no se lo dieran y como decían pues está muy raro que no esté registrada que esto y que el otro entonces por eso fue que se le batalló mucho no me acuerdo cuando no todas las cosas que tuvimos que hacer hasta Jando un saludo a este Jando que no nos echó la mano a todos los que le ayudaron sí porque fue mucha gente yo me acuerdo que hablaba a un lado hablaba a otro y hablaba a otro y molestábamos un montón de gente porque que fueron que hasta así que no sé cuántas cosas para que pudieran a Chichihualco para encontrar los papeles pues que dijeran que ella sí era mexicana y que sí era de guerrero y que sí era ella pues la persona que se estaba presentando porque mi mamá se registró pero ya de grande ella solita sacó su acta de nacimiento pero ya no ya no estuvo la firma de sus papás ya no o sea como que ella solita se registró sola sola entonces como que no le contaba mucho esa acta para sacar un pasaporte entonces me acuerdo que cuando fue a Acapulco fue a Cuernavaca y nada viejita me la vi ¿se acuerdan cuando nos mandó una foto en Acapulco en la playa? no lo creíamos pues porque mi mamá ella nos quería ver ella nos quería ver y nosotros la queríamos ver entonces digamos que ella hizo un esfuerzo grandísimo sí se prestó mucho a ella porque tenía ganas porque tenía ganas de vernos y porque imagínate ella nunca yo creo que en su vida se imaginó que ella sí iba a subir a un avión entonces cuando me acuerdo cuando fue a Acapulco y cuando nos dijo que le habían dado el pasaporte no estábamos brincando una pata ya sé que nada vamos a hacer el pasaporte y ya cuando dijo no pues que ya fue a ver el abogado que si le iban a dar para tramitar como la visa y yo creo que mi mamá es como muy creyente de Dios ella dijo no pues que sí que ojalá que Dios me la den y ya cuando me acuerdo que hasta México se fue la viejita a verlo de la visa y nosotros no yo estaba en un temblor me acuerdo que allá eran las que no y luego según nosotros le hicimos a mi hermano mayor que la llevara porque pues ella nunca había salido del rancho dijimos se va a perder por allá pero al fin los llevaron como los el abogado él los llevó yo me acuerdo cuando me dijo mi mamá dice mami dice mañana les hablo a las ayer ¿cuántas horas son de diferencia en México? dos dos entonces ella si iban a ir a las seis de la mañana me acuerdo que aquí eran las siete de la mañana cuando cuando nos habló que dice que como ella no sabía usar mucho el teléfono de acuerdo yo estaba dormida pues eran las siete de la mañana digo no es que sea flojita para levantarme de verdad entonces me acuerdo que un señor le hizo favor de marcarle porque el teléfono ¿oh sí? sí me acuerdo que le marcó y me marcó a mí digo este yo tuve el ¿cómo se dice? el privilegio la primicia la primicia me acuerdo que le marcó el señor y ella le dice dice chibi y yo estaba me atormitiada dice ya salí pero yo entendí que ya había salido de la embajada pues que si ya yo entendí que ya había salido de ahí pero no ella me estaba diciendo que ya había salido o sea que sí se la habían dado que sí había sido elegida pues ella sí dice ya salí y le hace mira mami dice ya salí le digo ah qué bueno le digo y qué le dijeron y yo escuché bien cuando le dijo el señor dice dígale que sí se la dieron no hombre y yo no lo creía yo cuando pensé pues que le iban a dar la visa a mi mamá y estaba bien contenta como que ajá y pues ella también dice sí dice no bien fácil mami dice bien fácil dice nomás me preguntó dice que a qué iba yo al norte dice ya yo le dije que pues tenía ya mis hijas y mis hijos que tenía años que no las miraba y que las quería yo ver yo le dije la verdad y entonces dice que la señora dijo dice y usted que se dedica tengo mis vaquitos tengo mis cabezas de ganados sus vacas y que este tenía sus gallinas sus pollos y sus puercos y que nomás venía de visita y le dijo dice oiga y su esposo por qué no va dice no es que mi esposo él se va a quedar cuidando las vacas y entonces dice que nomás eso fue lo que le preguntaron no sé no sé qué otra cosa le preguntaron y ya es que le dijo que sí que ya estaba aprobada y que sí le iban a dar la visa no la viejita estaba incontenta como que no se la quería pues también que después de tanto tiempo que uno se iba no es ni nosotros pues sí te acuerdas cómo preparamos la bienvenida con todos porque ella dijo dice oh dice ya nada más no yo quería que se viniera el otro día pero no dice ya nada más me dice ya nada vengase no dice mira me van a mandar este es como una mica dice me van a mandar la visa por correo y como allá en el rancho no hay correo se la mandaron a Chilpancingo a una dirección que no me acuerdo ni de quién era y dice me va a llegar que de 15 días a un mes dije chingado menos no pero me acuerdo que hasta para suerte se la mandaron luego y ya luego la fue a recoger le compramos el boleto ¿quién la trajo? la trajieron a Tijuana ¿no? sí y ya de ahí la fue a traer ya fue a Tijuana sí la trajo la desinquieta ella la acompañó porque ella no podía viajar solita no en ese entonces nos ayudó mucho también llegó cargada la viejita de cosas lo trajo que esos que vuelan las patas ¿cuántos nos trajo? como unos como ocho ocho quesos nos trajo requesón semillas semillas cacahuate dulces de cacahuate de leche mezcal yo le dije a mamá no traiga las lipos la lipos le dije a mamá le dije no vaya no traiga nada de ropa pues nomás traiga cosas y te digo aquí la vamos a comprar y sí me acuerdo que no traía y yo ya la había comprado nosotros ya la habíamos comprado con Francia si no se la tiene le compramos como para que tuviera cuando llegara pues sus cosas les voy a enseñar cómo ustedes pueden poner su propio negocio cómo comprar por mayoreo pues para los que no saben qué significa Boss Glam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de treinta y seis a cuarenta y ocho piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas luego dicen yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a bossglam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues en el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio van a ver esto está three rocks no de acuerdo cuando llegó la viejita venía jalándose con su maletota la fue a traer este mi sobrina la trajo a Tijuana y a Tijuana la fue a traer el esposo de Francis y ya nosotros ya nomás estábamos asomándonos por la ventana a ver que le llegaba la viejita no sentíamos bien eterno el tiempo ya queríamos que llegara todo el día como pues salió salió de México a Cuernavaca de México a Cuernavaca de Guerrero a Cuernavaca no de Cuernavaca luego de ahí se fue a México y de México a Tijuana y de Tijuana para acá y yo me acuerdo que yo cuando dice a mi sobrina ya dice ya estamos en el avión nos mandaba la foto pues arriba en el avión me dice ¿cuándo? pues imagino mi mamá se ha montado en el burro entonces cuando ya les dijo ya dice ya aterrizamos y mi mamá tiene familia ahí en Tijuana ya que la fueron a traer y luego llegó este Chente por ella y ya cuando llegó aquí le hicimos un cartelón que decía bienvenida bienvenida con todos los niños le compramos flor a esta valdeza y le escribió él andaba bailando con el señor y este no pues ya luego cuando llegó pues como que no lo creíamos yo ya la vi muy diferente ya yo me la imaginaba como antes como pues estaba joven todavía este y ya luego llegó ya pues le empezamos a chillar no sabemos que somos tan chillones nosotros ¿qué hicimos esta vez? ¿hicimos comida? no me acuerdo ya llegaron como a las 8 de la noche no como a las 10 eran como sí más o menos como a las 11 se hizo todo un día se hizo dos días para llegar de Guerrero hasta aquí y este y pues como que nosotros no creíamos que ya habíamos vuelto a ver a mi mamá y como Juanita Juanita estaba en Utah y Cristina estaba en Seattle Seattle ¿por qué? ¿por qué te fuimos a traer allá? porque ahí me fue a dejar mi esposo no pero pero mi mamá mi mamá fue con nosotros ¿no? sí ella fue y la fueron a este encontrar oh nosotros nosotros fuimos a a este a traerme a Mezquite porque ahí me fue a dejar mi esposo ajá nosotros le dijimos a Juanita que viniera es que le ibas a hacer una fiesta ajá de bienvenida entonces a la fiesta nosotros fuimos yo y Juanita Juanita y yo íbamos a venir a la fiesta porque o sea llegó un día pero la fiesta de bienvenida fue fue otro día donde ya invitaste más personas y así como familia que la conoce sí sí y por eso por eso ustedes me fueron a traer para que ella viniera a la fiesta para que ella viniera a la fiesta para que ella viniera a la fiesta y mamá fue ajá si fuimos a Mezquite más para allá de Las Vegas y ya me acuerdo que pero ¿sabía mamá que se iba a encontrar ahí con ella o no? no sabía no le dijeron ustedes nomás le dijeron que iban a Mezquite ajá pero no le dijeron que se iba a encontrar ahí con esta señora ajá es que ella también tenía tiempo que no la habían mirado los que son allá del rancho pues entonces me acuerdo que ya le preparamos una bienvenida ah sí me acordé le ordené un pastel y flores y todo ah porque mi mamá es bien alegre mi mamá le encanta el baile mi mamá tiene 72 sí 72 mi mamá tiene 72 años pero baila mejor que una joven le encanta el baile el otro día este dice que que lo dolía su pie ajá y fue a una fiesta y andaba a baile baile luego me habló el otro día le digo mamá le digo no que le dolía su pie ay mamá me dice pero cuando bailo siento que se me estiran las cuerdas no es yo bailadora ella le gusta bailar con sus nietos baila mucho con sus nietos allá y con sus este sus yernos y este ya sabe le hicimos una fiesta todo bonito ya después de de Juanita la miré yo tú y luego Javier y luego Javier Javier fue al último ah porque estamos cinco aquí y cinco en México entonces si vino Javier si vino su tierno no te acuerdas que te quedaron como una hora llorando si con él lloraba y lo veía y se veía que como que no lo creía mi mamá no lo creía que estaba con su tierno como a él de cariño le dice no no pero de verdad que lloró mamá ese día lloró como si ay no parecía funeral cuando vio a mi hermano lloró tanto con un sentimiento que se veía que si lloró muchísimo con él es que me llegó mi mamá ay no yo me acuerdo si no llegó como en septiembre creo que sí en septiembre octubre ya Javier lo vio hasta diciembre porque Javier vino a pasar navidad y año nuevo se esperó como tres meses para verlo porque él vino a pasar una navidad si él no estuvo a la fiesta de bienvenida él vino como para una navidad él vino en navidad o sea él no vino luego luego el tango volvieron a regresar y nosotros ya volvimos a venir en navidad no pagas a estas señoras de verdad y ahí ya nos la llevamos a Utah ajá y ahí ya se fue se fue a Utah y este ya de ahí estuvo estuvo como los seis meses ¿no? sí tardó los seis meses la llevamos ah yo la llevé a Las Vegas ya la llevé a Las Vegas no sé en plano diciembre nos fuimos con José y los chamacos y me acuerdo que la llevamos bien enchamarrada como bufanda la llevamos a Las Vegas a la hija y pues se van a preguntar que por qué mi papá no lo traemos es que el viejito temático no quiere o sea no quiere y nosotros no lo podemos obligar o sea él dice que no que si lo queremos ver que vayamos nosotros entonces pues ya él no quiso nosotros le queríamos arreglar a los dos su visa y él no quiso muchos preguntan que por qué a tu mamá no más a tu mamá es que él no quiere y nunca ha querido desde joven y menos ahorita y pues no no lo podemos obligar nosotros quisiéramos que venga pero pues no quiere entonces fue muy bonito este que cuando la encontramos nos reencontramos después de un largo largo tiempo tuvieron que pasar muchos años y pues gracias a Dios todavía mi mamá está bien y este y pues cuando cuando festejábamos allá en en Guerrero fue el 10 de mayo pues sí era muy bonito porque estábamos todos juntos luego hacíamos una buena comidaza unas tustadas no y este era muy bonito porque allá en Guerrero los festivales son como las escuelas las escuelas les hacen los ah fíjate que en Guerrero los bueno en los ranchos los hombres son así como más machistas pero el único día que se dejan caer la greña es el 10 de mayo el 10 de mayo ellos cocinan o sea se juntan todos los señores del pueblo y este y con las maestras organizan las maestras organizan los embailables que les dicen y este y les decoran me acuerdo que nosotros les íbamos casa por casa todas las casas les hacíamos una cortina de papel china este bien bonita con su flor arriba y antes de que se despertaran ellas todas las maestras con los niños no importaba que estuviéramos yo creo de 6 años cuando los que iban en primero casa por casa empezamos a las 5 de la mañana y les cantábamos la mañanita a cada una de las señoras o sea cada hijo pues iba íbamos todos a la casa y íbamos hasta como caminábamos que como 15 minutos pero en las últimas casitas como más de casi media hora y les cantábamos las mañanitas y les poníamos su cortina no sé la gente no sabe que es una cortina pero es como un adorno que va en la puerta este se hace con papel china y o crepe y ya me acuerdo que les cantábamos las mañanitas y ya después nos íbamos a la cancha a la escuela y ahí era donde le hacíamos los embailables les cantábamos las mañanitas otra vez y cada hijo les daba un regalo también ajá les daba un regalo que hacíamos nosotros como manualidad no pero también ahorrábamos el ahorro nosotros teníamos nuestro ahorro en la escuela todo el año ya el 10 de mayo nos los daban el día de las madres y comprábamos el regalo por eso todo el año estábamos ahorrando yo me acuerdo que a veces yo nomás tenía un peso pero de un peso de un peso pero a veces cuando lo ahorrábamos se lo encargábamos al maestro sí o sea al maestro él nos traía un regalo él decía ok este tenía un cuaderno y ahorraba o este fulana dio tanto a su ahorro o sea un peso o muchos daban cinco yo siempre daba un peso era bien poquito lo que ahorrábamos los que más tenían pues a veces daban sus billetitos de 10 luego se sentía feo unos tenían hasta 500 pesos en aquel tiempo era un dineral yo me acuerdo que yo iba con mi pesita y decía ¿cuánto vas a hacia la maestra ¿cuánto vas a poner tu ahorro? yo este el despacito ahí ah un peso y yo no pues es que ahorrábamos pero también queríamos comprar unos dulces no podíamos ahorrar tanto queríamos un dulcecito para el recreo y ya el año la maestra nos ayudaba a comprar el regalo y ya todos le damos el regalito a las mamás y le hacíamos manualidades también y ya los señores cocinaban que hacían pozol el pozol era lo me inspiraban y ya después que ya no íbamos a la escuela pues ya ves que de aquí a veces le mandábamos uno cada año siempre para este como su regalo sus ramos de flores sus ramos de flores pues ya nos íbamos modernizando pues ya alguna vez le íbamos un conjunto es una fiesta porque además es una alegría le encanta el mitote la fiesta y así era como nosotros festejábamos los 10 de mayo en el rancho entonces por eso es que estábamos ahorita recordando eso y fíjate que ya se está perdiendo eso como que ya casi ahorita casi ya no lo hacen los hijos ya son bien malos con las mamás como que antes eran muy bonitos los tiempos y nosotros queremos seguir como con eso como que pues la mamá es la mamá yo creo que ¿a quién se quedará más a la mamá? depende depende pero dicen que no se quieren a los dos pero dicen que se quieren más a la mamá pero puede haber un favorito no doña o sea estamos hablando de querer de querer igual igual como es que tu cordón está conectado con tu mamá no hay muchos niños que hay muchos niños que quieren más a los papás hay mamás que quieren más otra cosa es que tú tengas esa conexión con tu mamá pero hay muchos que tienen más conexión dice Valdez que él cuando se murió su mamá pues dice que él le quería mucho y se llevaba muy bien con su papá pero dice que cuando él se murió su mamá no sintió lo mismo con su papá pero es depende de la persona no Vivi dicen que no dicen que cuando la mamá dice que es es otra cosa pues sí es porque la mamá es la mamá la mamá nos dio la vida tú traes carne de tu mamá del papá naciste del vientre de la mamá ¿qué? entonces yo digo que por eso pero pues que nos dejen en los comentarios cómo es que festejan o cómo festejaban el 10 de mayo en sus países ¿qué piensan hacer en este 10 de mayo? y pues nosotros no creo que mi mamá venga para el 10 de mayo pero después sí vino ¿verdad? como a los demás sí, sí pasamos pasamos navidades año nuevo porque también ya le hemos festejado muchas veces su cumpleaños cuando le hicimos mariachi y toda la cosa ya estuvo hace un año estuvo aquí el día de las madres sí, ya pasamos un 10 de mayo con ella ya pasamos un año nuevo una navidad su cumpleaños y ahora les toca lo de allá y ahora les toca lo de allá les vamos a dar chance pues sí les vamos a dar chance que aprovechen también ellos así que pues déjenos sus comentarios qué tal les pareció nuestro festejo del 10 de mayo y cómo lo van a festejar ustedes consientan a su mamá quiera pero no nada más el día de las madres siempre todos los días siempre pero más o sea el día porque es su día es el día especial aprovechen denle por ahí un detallito un regalito regalito no sean codos sí apapáchela más que nada que las quieran y las respetan todo el año y pues ya les mandamos un saludo y unas felicitaciones a todas las mamás que nos están escuchando pero en especial a nuestra mamá exacto y a nuestras hermanas y a nuestras tías que nos están escuchando hasta allá hasta el rincón hasta Colonia Guerrero hasta Colonia Guerrero y pues este fue un episodio más de Silvana y sus pinches hermanas este podcast es presentado por BoxGlam inicia tu propio negocio con el mejor surtido mayorista y cambia tu vida boxglam.com les voy a enseñar cómo ustedes pueden poner su propio negocio cómo comprar por mayoreo pues para los que no saben qué significa BoxGlam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de 36 a 48 piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas dicen yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a BoxGlam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio no van a ver esto está 3 rocks